Uy chicos, tenemos el drama bien montado y bien instalado en la comunidad VINES. Te preguntarás, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué no ha ocurrido? En esta comunidad pasa de todo. A continuación, en este capítulo... Pues la gente habla sin tener ni puta idea y se monta sus propias películas. Se acabó, ¿vale? Se acabó. No me vas a mandar a callar. Tenemos la batalla entre dos titanes bastante hermosos. Están de buen ver, eh. Están de que van a visitar mucho a la abuela y le mete otro puchero. Pero antes de comenzar, chicos... ¡Actívense! ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia del Váter Rezorro. Chicos, pónganse cómodos porque traemos aquí una noticia bastante fresca sacada del horno. Básicamente ha habido una contestación por parte de Antonio Gutiérrez, un strongman bastante destacado, un hombre muy fuerte, un hombre que en redes sociales últimamente está en boca de todos porque está que no se calla nada, eh. Está que le da igual la vida, eh. Viene con la guadaña bien afilada. Recientemente ha opinado de una manera bastante taxativa sobre Andoni y básicamente, pues, no le cree. Como Odín, presunción de inocencia, no se aplica. Abandona el chat. La cosa es que Andoni últimamente está en boca de todos y en uno de sus últimos vídeos ha mandado un poco aquí de callar y ha silenciado el estadio. Antonio se ha dado por aludido y ha contraatacado en un vídeo titulado... Andoni, deja de mentir. Bien, chicos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, Andoni ha salido en un vídeo mandando un poco de silencio, callando la boquita a sus haters, sobre todo a aquellas personas que opinaban que su bajón físico había sido porque había dejado la chuche. Yo creo que es un mensaje bastante general para la inmensidad, pero Antonio ha cogido ese mensaje y se lo ha tomado bastante personal, como si fuera por él. Matraganto, tío. Así que espero que el viernes, pues, el refit afecte de muy buena manera para así callar un poquito las bocas de esa gente que no tiene ni puta idea pero habla. Así que con muchas ganas y nada, vamos a quitarnos el entrenamiento de hoy porque la verdad es que... Se acabó, ¿vale? Se acabó. No me vas a mandar a callar, ya que creo que este mensaje... Venga, voy a decir que tengo el ego muy alto y que este mensaje es para mí. Pero Antonio más más se da un poco por aludido y cree que es por él, aunque también deja claro que si no es por él, da igual, que se meta el charco. Y si no es para mí y es para todos, me voy a poner yo la bandera aquí de Guerrero y voy para adelante. Y todos aquí contentos, zorretes, bastante contentos. Antonio se da por aludido porque ha sido el menos tibio, ha sido bastante conciso. Él no le cree, pero nada, ni presunción de inocencia ni hostias. Este señor va a la cárcel. De hecho, tiene un reel donde le cayó bastante rap a polvo, un reel que señalaba que Andoni no es natural, una afirmación. Antonio lo tiene claro, no es tibio. Y él lo tiene tan claro de que es un samurái de la aguja y que está mintiendo a todos como ya ha pasado en la comunidad vines durante toda la historia. Y entonces lo ha visto mandar callar y ha dicho, te me calmas, vamos a hablar. A ver, deja de mentir. ¿Por qué la gente ya te juzga? No te juzga porque seas especial, hermano. Te juzga porque eres otro más vendedor de humo que todos los que te creen tienen 14 años y van con la mochila de PB Studio con todo el respeto a Joan Pradels y ya sabéis, ¿no? ¿Qué quiero decir? Son chiquillos que se creen a cualquier embuste que les cuentes y se la creen. Siempre es buen momento para dar un palo a Obsessive o PB Studio, ¿eh? Siempre es un buen momento, zorrete. Yo te lo digo así, ¿eh? Yo es que de verdad estoy un poco bastante de acuerdo con Antonio. De hecho, os voy a dejar un meme por aquí que lo hizo un zorrete el otro día y me etiquetó y que básicamente es la realidad en los gimnasios. A ver, hermano. ¿Por qué te juzgamos? Primero, porque hace 16 semanas tenías un físico increíble. Más seco que ahora, más lleno que ahora, más todo que ahora. Mejor en todo que ahora. Era un físico que, por muy bien que quieras pensar, se te viene a la cabeza de que en ese momento estabas on y que ahora estás off. Antonio comenta que hace 16 semanas estaba espectacular y que a 8 semanas estaba un poco, un poco. Y ha dicho que no, señores, que esto es el típico interruptor de on-off. Se te viene a la cabeza de que en ese momento estabas on y que ahora estás off. Antonio no quiere ser bien pensado. Antonio dice glucógeno, retención, me da igual. Yo creo que este punto es matizable, sobre todo viendo cómo es el físico de Andoni después de la carga. Se le ve bastante lleno, bastante virtuoso. Y esto, como mínimo, al menos demuestra que parte de ese bajón transitorio sí que era por la falta de glucógeno. Pero ojo, que esto no demuestra que sea natural. Pero hay que contar las cosas lo más correctamente posible. Repito, parte de ese bajón al menos sí garantiza que era por el glucógeno. De ahí ese bajón que dijiste que habías pegado de golpe. Luego, ¿por qué la gente te juzga? Aquí sí que te lo tengo que decir, hermano. Llevo en el mundo de la fuerza casi 10 años. Tenemos un, creo que es subcampeón del mundo. O subcampeón de Europa, creo. O campeón de Europa y subcampeón del mundo, Junior. Sí, creo que es subcampeón del mundo. Ertoni. Cuidado con el desglose de Antonio porque no deja cabo sin atar. Saca el tema de la fuerza porque Andoni es un tío que aparte de ser estéticamente bastante lindo, tiene una fuerza que ni los rinocerontes. Subcampeón del mundo, sub-23. ¿Vale? Oro en sentadillas. Un monstruo. Un superhumano. Un elegido. ¿Vale? Un elegido. Y tiene una banca de 170 kilos. Pone de ejemplo a un chaval que es un zorrete porque le he buscado en Instagram y me he sentido bastante orgulloso. El pater está orgulloso de ti. El zorrete se llama Antonio Pérez y por lo visto tiene un récord mundial en sentadilla. Tienen que tener unas cachavas bastante dignas. ¿Qué es lo que pasa? Que este zorrete también es como de la edad de Andoni. Es de 105 kilos de peso corporal. O sea, sé que no es alguien ligero. Y siendo un top mundial dentro del powerlifting, pues tiene 170 en banca. Entonces Antonio ha dicho, ¿qué está pasando aquí? Algo pasa aquí, ¿eh? 165-170 en competición. Y vienes tú con 19 años y haces 200 kilos en banca. Y Antonio señala que claro, que es que tiene una precocidad, bueno, 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 sorprendente, ¿no? 200 kilos en banca sin ser su prioridad con 19 años de edad. Antonio echa la vista al horizonte y dice, al natural en el mundo con 19 años, 200 en banca o pocos o ninguno. Yendo limpio. No conozco a nadie en España con 19 años que haya movido 200 kilos en banca. No conozco. Y fuera del mundo, fuera, o sea, en el mundo, pocos habrá. Limpios. Un especialista en la materia, bendecido por los dioses, este zorrete. Antonio, estamos orgullosos de ti. Y estamos muy orgullosos de ti. Bendecido por los dioses, un peso corporal elevado y 170 en banca siendo una de sus prioridades. Y el otro se toma un café al gimnasio 200 en banca. Entonces esto no cuadra. ¿Esto realmente es bastante turbio? Sí. También me gustaría señalar, para meter aquí al cóctel un poco más de polémica, el hecho de que Andoni, cuando se puso a posar con Joan, pues digamos que no quedaba mal. Que no quedaba mal parado. Estamos hablando de Joan, una persona que lleva lo que lleva y una persona que por proyección seguramente pise el Olimpia. Y el otro, presuntamente natural, a su lado, parecía, a ver, no te digo que esté a su nivel, pero que no desentonaba mucho. Que eso se ve bien. Entonces, claro, un samurai de la aguja destacado que va a ir a la Olimpia, seguramente. Y el otro, super nati con 19 años y madurez muscular, y se ve bastante bien a su lado, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Esto también, pues es un poco durrío. Yo ya sabéis que me he mojado con este tema, y yo, si tuviera que apostar dinero, Joan Doni, lo siento, no te creo. No, pero lo que te digo, entonces, decir, aseverar 100%, yo la textura de músculo que le debe a Andoni, me da que es un tío que no ha usado química. Sinceramente. Porque la gente siempre va a los diámetros musculares, a ver, es que es muy grande. Sí, pero no ves... O sea, tú estás metiendo por medio el aspecto, que siempre hemos dicho, el look de química. El look es el look, el look no lo tiene. Además, el look a veces canta mucho, ¿verdad? Es lo que te digo. Es el look pétreo, ¿no? Le dices tú. Claro, es lo que te digo, de... No, es que está más grande que Mauro. Sí, 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 vale. Si Mauro... Oye, también... Es un tío ligero de estructura. Y si uno mide 1,72 y el otro mide 1,90, también, claro. Claro. En bastante... Luego, Mauro no tiene un brazo muy generoso, y el otro tiene unas estacas que lo flipas. Claro, quiero decir que también... Pero si tú miras la textura, o sea, el look de Mauro, vamos... Es que Mauro encima tiene un look brutal. Ah, galaxia. Entonces, es diferente. Y es lo que te digo. Yo, Andoni... Yo creo que sí es natural, porque su look es muy diferente. Que ahora en la preparación, si va a convertir en NPC, no va a decir, bueno, venga, voy a ponerme un poco juguetón. Pues, igual, sí. Yo, desde luego, no me subiría a un escenario de la NPC sin tomar nada. Eso también te lo digo. Pero es que se va a ver. Si es que se va a ver. Si luego, de repente, cambia, es que no nos estaba mintiendo. Yo, igualmente, la opinión de estas personas las tengo muy en cuenta, pero, aun así, yo no le creo. Y a Antonio Mas Mas, mucho menos. Y ahora vienes tú, haciéndonos creer al mundo entero, que eres el Goku de este país. El elegido eres tú. Otra cosa por la que estás en el ojo del huracán. Pues, porque, mira, antes que tú, ha habido otros youtubers que han ido con el cuentito de yo voy limpio, o yo compito en asociaciones limpias, aunque no lo digas, de yo voy limpio, porque tú no te he escuchado, creo, ninguna vez decir nada de que vas limpio. Pero sí, es como que los das... Como que los dejas ver, ¿no? Que sí, que vas limpio. Antonio habla de la herida mítica de la comunidad fitness, ¿no? Vosotros sabéis que la comunidad fitness está herida de muerte desde sus inicios. Básicamente, fueron proliferando los youtubers fitness y todos eran naturales y prodigios genéticos, bendecidos por los dioses, pero luego resultaron estar un poco bendecidos por los laboratorios. Y todos estos youtubers terminaron diciendo que sí que iban con cosas. Todos. Absolutamente todos. No se ha salvado ni uno. Y mira que lo negaron, ¿eh? Lo negaron, lo negaron y negaron todo. Que no, que ellos no iban, que no, que no, que no. Que ellos no iban. Claro. Que es lo que ocurrió que durante mucho tiempo muchos chavales ingenuos e inocentes fueron confiando, depositando su confianza en estos influenciadores para luego saber la cruda realidad. Una mentira de la cual no nos recuperamos. Sobre todo vosotros, porque a mí, a mí no me mintieron. Venir a por mí. Hijos de puta. Además, era muy tóxico lo que hacían estos señores, porque básicamente mentían como unos bellacos y cuando la gente les cuestionaban, ellos proyectaban a las personas que eran unos mediocres, que si no les creían eran por su mediocridad. Y esto, esto es muy tóxico. Te manipulaban para hacerte sentir mal si no les creías, pero es que encima te estaban mintiendo. Zorrete, esto no nos recuperamos, ¿eh? Entonces Antonio señala que esto, Andoni, no es personal, que simplemente reúnes todos los ingredientes para un cóctel llamado mentira. Ha quedado bastante bonito esto, ¿eh? Gracias. Y bueno chicos, hasta aquí la noticia. No me voy a alargar más porque me voy a poner a editarla. La subimos rapidito y seguimos petándolo porque me he puesto al 100% con el canal. Muchas gracias por el apoyo en los últimos vídeos. Cuando el pater os da lo que os gusta, vosotros siempre respondéis. Y ahora me vais a responder a una pregunta. Ponedme en los comentarios. Andoni, auténtico, prodigio, un rinoceronte blanco o un mentiroso más de esta dilatada lista de mentirosos de la comunidad fitness. Guapos, muchas gracias por vuestro apoyo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo que no miente, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!